¿Qué es el presidente de la Argentina? El presidente de Estados Unidos vendía en Argentina. Eso es una circunstancia, pero muchas veces la circunstancia nos permite perfeccionar sobre la situación. Y creo que celebro que la oportunidad de presentar este libro sobre las visiones históricas sea una oportunidad propicia para esta puesta en situación de relación bilateral tan compleja y tan precisa que ha hecho todo. Bueno, sobre lo que hoy se presenta. Primero, la idea. Y esto tiene que ver, en alguna manera, con los datos sociológicos que mencionó acá el doctor Rodríguez Yabarín. En el sentido de que en la historiografía, como en el mundo académico, se ha impuesto la visión de que el conflicto entre Estados Unidos y Argentina es casi una tendencia inevitable. Que acá hay una tendencia, ¿no es cierto? Se ha cumplido, ¿no es cierto? Más por parte de Argentina, por la dimensión de los dos países. Y esa visión historiográfica, que insisto, predomina en el mundo académico, parte en realidad de tres hechos puntuales. El primer hecho, en 1889. En 1889, primera conferencia interamericana, ¿no es cierto? El bollito de ahí es donde los representantes argentinos, Roque Sánchez y Manuel Quintana, bueno, desde una actitud desafiante, en alguna medida, juegan una posición, en alguna medida, para, casi yo diría, para hacer fracasar esta primera conferencia interamericana. Segundo hecho puntual, Braden o Perón, 1945, cuando se ocurre en plena campaña electoral, ¿no es cierto? La intervención del embajador de Estados Unidos, Braden, contra Perón, generando en aquel momento, yo diría, un momento de conflicto político. El cuarto hecho tiene lugar en el último gobierno militar, que es cuando Argentina rompe el bloqueo serianero contra la Unión Soviética, pues la intervención del embajador de Estados Unidos, ¿no es cierto? Y donde aparece... Entonces, básicamente, sí, en la Argentina conservadora, en la Argentina peronista, en un gobierno militar, aparece acá una teoría de la constante, ¿no es cierto?, de rebeldía o de conflicto, ¿no es cierto? Yo creo que estos tres hechos fueron reales. Lo que sucede es que se pone siempre el énfasis en estos tres hechos, en base a estos tres momentos centrales, una teoría, ¿no es cierto?, de rebeldía o de rebeldía. Entonces, básicamente, lo que a mí se me ocurrió es revisar esto desde otra perspectiva, los momentos de convergencia, porque los momentos de convergencia han existido, y yo me animaría a decir que han sido más que los momentos de divergencia. Han sido más que los momentos de divergencia. Y entonces, lo que viene sucediendo con esta interpretación es que pone el foco en tres hechos centrales y, a partir de eso, se ha construido una teoría por una teoría que se ha impuesto, ¿no es cierto?, se ha impuesto mucho en la historiografía y en el mundo académico. Entonces, básicamente, lo que se ha hecho en este seminario fue de revisar esos momentos de convergencia, que ahora lo voy a mencionar, ¿no es cierto?, que ya muy brevemente. Acá lo que a partir, ¿no es cierto?, de que se puso en marcha ahí este tema, me han aparecido otras propuestas de momentos de convergencia que no están incluidas. Es decir, no, cuidado, hubo además de estos momentos de convergencia, hubo otros más, que acá no se están mencionando, ¿no es cierto?, en este tema. Bueno, yo empecé la introducción por señalar un episodio de Meritoria, en 1812, donde Gerardo Legrano, el creador de la bandida y el prócer central de la independencia, que está procediendo con el ejército del norte, ¿no es cierto?, de Pache acaba de hacer cargo, para la derrota de Huaki, y en el río de San Guadero, la noche, se pone a traducir, en inglés a cartellano, la despedida de Washington al pueblo americano. Bueno, quiero decir, la despedida de Washington al pueblo americano es cuando Washington sienta, yo diría que es un principio político, dice, mire, cuando Washington no se hace, bueno, tercer mandato, la construcción estadounidense no impedía la reelección intervenida, pero Washington siente un principio, dice, mire, no, no es bueno para la democracia, para la república, que los presidentes se van a hacer. Y aparte de ahí sienta el principio de la no, la elección más allá de los países, que se mantuvo en toda la elección americana como una sola, y que ahora está en el texto constitucional de Estados Unidos. Y Meritorio traduce esto, ¿no es cierto?, y básicamente dice, porque es fundamental que en este nuevo país dejamos presente esta enseñanza de Washington de la limitación, la limitación del moral. La primera reunión fue sobre, ¿no es cierto?, la influencia de Estados Unidos y el pensamiento federalista de José Gerogio Antíaz. Alguien dirá, pero, ¿por qué José Gerogio Antíaz, no es cierto?, Rosa, el Fundacional de Uruguay, y acá aprovecho para destacar la presencia del señor embajador de Uruguay, que nos acompañó para que ven en todo el seminario, el año pasado, que está acá, ¿no es cierto?, que está presente. Bueno, lo que sucede es que en el origen del federalismo argentino, la figura es Artigas, ¿no es cierto?, y ahí Artigas, nuestros caudillos federales del litoral, el federal de Ramírez, el estadio de López, abrieron. Y, ¿no es cierto?, lo que, cuando uno lo dice el director, está muy claro, es que Artigas conocía los textos políticos de los Estados Unidos, es decir, lo conocía y que incluso, ¿no es cierto?, en toda su línea de pensamiento y dirección, y en su modelo del federalismo, la visión de él era Estados Unidos. Esta exposición la hizo Paticio Justo, ¿no es cierto?, un científico político joven que en este momento está, ¿no es cierto?, que está en China. Después de ahí pasamos a otra figura, ¿no es cierto?, relevante, que quizás, yo diría que fue el fundador del federalismo bonaerense, Manuel Torrego, ¿no es cierto?, la exposición sobre Manuel Torrego, lo hizo el historiador Claudio Chávez, que está acá presente, ¿no es cierto?, donde, claro, ¿no es cierto?, es decir, ese federalismo ya bonaerense, ¿no es cierto?, del cual el fundador doctinario, el primer líder, que es Manuel Torrego, también abrió en los textos de Estados Unidos, pero además abrió en los textos de Estados Unidos, habiendo vivido él en Estados Unidos en 1815, 1816, durante un periodo de exilio, en barco. Entonces, toda su visión del federalismo, y él lo cita mucho Dorrego cuando se bate en el Congreso de 1826, el tema de su oposición a la división de la provincia bonaerense y de su ciudadano federalismo. Después, acá nos salimos de la cuestión cronológica, hubo un tema que para mí fue muy interesante, porque además fue el año pasado, que fue el bicentenario de la declaración de la independencia, que fue una muy buena ocasión que hizo el historiador tucumano, que está acá presente, ¿no es cierto?, Juan Pablo Augusto Tame, donde él realmente, ¿no es cierto?, explicó con muchos fundamentos, cómo nuestra declaración de la independencia, fue el calado del texto de la declaración de la independencia de Estados Unidos, no diríamos que es una copia fiel, pero es una fuente de inclinación casi textual, ¿no es cierto?, en nuestra visión de la dictadura. De ahí, este, yo podría, bueno, hay una figura central en el pensamiento político argentino, y un inspirador de la producción de 1853, que es Juan Bautista, Juan Bautista del Verde. Este tema lo puso, ¿no es cierto?, el embajador Ricardo Lagorio, que está acá presente, ¿no es cierto?, que en pocos días lo deja para ser embajador en argentino, ¿no es cierto?, en Mocu, y esta idea, ¿no es cierto?, o este hecho, esta constatación, ¿no es cierto?, de que, porque el modelo estadounidense en Alberti no solamente estaba presente en el modelo de ordenamiento constitucional, ¿no es cierto?, donde Alberti decía, después, cuando un gran libro, un modelo que buscaba, que es la Constitución de Estados Unidos, pero también en actualidad de la organización económica del país, Alberti también se referenciaba, ¿no es cierto?, a los Estados Unidos. Los Estados Unidos, o la influencia o la referencia, en 2002, Bautino Sambiente, ¿no es cierto?, el gran educador argentino, que lo expuso el doctor Juan Pablo Garza, que también está presente, donde es muy conocido la influencia, ¿no es cierto?, en el modelo educativo, que todos tienen, ¿no es cierto?, muchas veces 60, los cometeros de las maestras estadounidenses que hacen contactar Sarmiento, pero había una visión que incluyera de Sarmiento, ¿no es cierto?, sobre los Estados Unidos, que en sus opiniones sobre el tema constitucional, también era arriba en Estados Unidos, donde había sido nuestro representante diplomático durante cinco años, o sea, había vivido y conocido el sistema, ¿no es cierto?, estadounidense. Después tocamos, ¿no es cierto?, y este lo expuse yo, la visión de Julio Arroja sobre los Estados Unidos, ¿no es cierto?, sobre todo en sus dos presidencias, pero sobre todo en la segunda, porque yo le expuso una discreta recomposición de relaciones, que la realidad es que, vuelvo al primer hecho en el cual se construye la teoría del conflicto, ¿no?, en 1889, bueno, Arroja llega a la segunda presidencia en 1898, y básicamente, ¿no es cierto?, le da instrucciones a lo que era el representante diplomático, que todavía lo llamaba el embajador, que era García Merú, Enrique García Merú, de recomponer la relación con Estados Unidos, le había quedado... Incluso, en las cartas, porque García Merú, digamos, era amigo de Roque, también tenía una correspondencia personal con el presidente, aparte del canciller, y en esa, ¿no es cierto?, y en esa correspondencia de los García Merú, supuesta, muy crítico de lo que habían hecho Quintana y Roque en 1889, ¿no es cierto?, en el sentido de que habían generado en la visión de García Merú, ¿no es cierto?, un conflicto innecesario con los Estados Unidos. Pero Roca, ¿no es cierto?, lo orienta para recomponer, donde, a París en la Argentina, pasó a formar parte de una oficina de asuntos interamericanos que había en el Departamento de Estados Unidos, que se lembró, ¿no es cierto?, de la organización de Estados Unidos. Carlos Pelerini, una figura central de la generación del 80, y esto le puso, ¿no es cierto?, este tema que para mí es muy importante, ¿no es cierto?, en el pensamiento de lo que nosotros llamamos la generación del 80, el embajador Raúl Ricard, que está acá presente también, ¿no es cierto?, prácticamente están todos los, casi todos los autores, ¿no es cierto?, donde, yo diría que bueno, el pensamiento de Pelerini respecto a Estados Unidos, uno lo puede sintetizar, lo llamó las cinco cartas norteamericanas, ¿esto es él?, donde viaja a los Estados Unidos, en 1905, observa a Estados Unidos y propone, ¿no es cierto?, que ese tiene que ser el modelo hacia el cual la Argentina tiene que orientarse. Después hubo una exposición, ¿no es cierto?, que quizás era la que yo menos conocía de todos, ¿no?, que era Diego Jorge Castro, que es la influencia de Estados Unidos en el fundador del socialismo argentino, Juan B. Justo. Es la que yo, digamos, ¿no?, es decir, porque todo esto, bueno, ¿no es cierto?, hasta ahora uno puede decir, bueno, está reconocida una influencia doctrinaria de Estados Unidos en el periodo de la Organización Nacional, a veces no tan reconocida en la etapa del federalismo, pero que también claramente, ¿no es cierto?, existe, rompemos esta idea de una generación del 80 pro-europea y anti-norteamericana como una idea monolítica, porque esto no fue históricamente así, pero, Juan B. Justo, el fundador del Partido Socialista Argentino, ¿no?, 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 publicó, la visita del Estado de Estados Unidos, publicó un recirio de artículos, en la vanguardia del Partido Socialista, comienzo del siglo XX, donde el hombre, el modelo de Estados Unidos, tras haber vivido, ¿no es cierto?, varios meses, y propone también, desde una perspectiva del socialismo, que el modelo estadounidense, ese que la Argentina tiene que buscar como referencia, y no el modelo europeo. Después vino otra exposición, ¿no es cierto?, que esa también la di yo, con motivo de Agustín P. Justo y la relación con Estados Unidos, que es un momento donde se da la primera visita de un presidente de Estados Unidos, ¿no es cierto?, a la Argentina, que es el presidente Rubén, es decir, el presidente Rubén, con motivo de una conferencia, ¿no es cierto?, interamericana. Y, bueno, ¿cómo más allá de las cuestiones diplomáticas, se establece un canal diplomático extraoficial de contacto, ¿cierto?, con el presidente de Estados Unidos, y cómo más allá de un aparente predominio, ¿no es cierto?, de la relación con el Reino Unido en este momento, bueno, que es el periodo en el cual la Argentina empieza a independizarse del ferrocarril, construyendo una gran red carretera, y pasando del ferrocarril a la órbita del automóvil, lo cual en términos económicos significaba empezar a reducir la relación económica con Perú en Bretaña y centrarla más en los Estados Unidos. Después de ahí, ¿no es cierto?, lo dio Luis Sabino, que no está acá, pero en los Estados Unidos, que quizás fue de todas las exposiciones la que hubo más polémica, ¿no es cierto?, en este sentido. Yo creo que, ¿dónde? La relación de Perú en Estados Unidos, es lo que queda, es otro de los momentos que decimos, ¿no es cierto?, sobre los cuales se fundamenta el conflicto inevitable. Prade, ¿no es cierto?, Perón. Episódio que fue, ¿no es cierto?, ya real. Pero yo lo que marcaría en el tema de, ¿no es cierto?, de Perón, porque es bastante conocido un acercamiento de Perón sobre el final de su primera etapa en el año 54, cuando él busca el contacto con Estados Unidos, buscando la inversión petrolera en los Estados Unidos, cuando la Argentina está en una extensión económica difícil. Pero yo lo que marcaría acá, es que la recomposición de Perón por Estados Unidos es inmediata. No es en el año 54, la recomposición de Perón es en 1846. En 1846 llega la primera misión militar de Estados Unidos a la Argentina. Y el mayor equipamiento militar de ese periodo es Estados Unidos en el año 1947. El gran proveedor de armamento de Perón fue Estados Unidos, pero al comienzo. Y esto fue lo que implicó, ¿no es cierto?, el cierre de ese conflicto de los Perón, con el típico pragmatismo de Perón. Pero bueno, Jorge Gatto volvió a dar otro punto, que es Federico Pinedo y los Estados Unidos. ¿No es cierto?, el típico economista, político, de origen socialista y después de venir en figura política de conservadurismo. Donde hay un momento, ¿no es cierto?, donde él es canciller del presidente Castillo, en el año 41, ¿no es cierto?, donde él realmente le propone al presidente un acercamiento al Estado de Estados Unidos, ¿no es cierto?, con todo un planteo en el cual básicamente él acompañaba ese proyecto de acercamiento barra asociación con los Estados Unidos con un plan político interno, de pacificación interna y de coalición política interna, ¿no es cierto?, con la oposición. Pero la idea donde él prácticamente veía que en el largo plazo, ¿no es cierto?, que en el largo plazo, el futuro de la Argentina estaba mucho más en la operación con Estados Unidos y en la operación con el Reino Unido. Y finalizamos, ¿no es cierto?, con el presidente Frotisi. No, 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 no pilla pasar esa etapa más, ¿no es cierto?, en el sentido por dejarlo en un marco de interpretación histórica y nos vayara al presente, donde Albino Hombre, que está acá presente, le dio la visión de Arturo Frotisi, ¿no es cierto?, sobre los Estados Unidos, que fue una visión de una política concreta, ¿no es cierto?, sobre todo lo que tuvo como interlocutor al presidente Kennedy, en un momento de las relaciones de los Estados Unidos con la región muy particular y muy esperanzador, en un momento donde la Argentina también había tomado quizás, en alguna medida, como está sucediendo en este momento con el presidente Macri, una recomposición de relaciones, ¿no es cierto?, de relaciones con él. Acá, sobre esto, lo siento claro, es decir, lo que después fue recibiendo por muchas ideas de que hay que incorporar otros momentos, ¿no es cierto?, de convergencia. Pero cuando uno lo mira a la historia en esta perspectiva, ¿no es cierto?, yo básicamente creo que se rompe esa idea de que el conflicto ha predominado siempre y que esto hace porque además esa visión de la historia muchas veces limitó los argentinos de la acción política por parte de la Argentina en la relación bilateral. Ahora, agregaría, ¿no es cierto?, para terminar, un breve comentario sobre el tema de las impuestas de opinión, ¿no es cierto?, la impuesta de opinión entró real cuando uno la despliega y toda América Latina aparece la Argentina con la visión más crítica respecto a los Estados Unidos. Al mismo tiempo, como nos acaba de señalar Thomas Krune, es, ¿no es cierto?, uno de los países del mundo, ¿no es cierto?, y es el sexto país del mundo pero va a ser el segundo de América Latina, es decir, ¿no es cierto?, y como mismo el elemento primero. Esta tremenda, esta contradicción que aparece donde además cuando uno, esto lo vincula a lo que llamamos consumos culturales. Claramente, en los consumos culturales, la sociedad argentina opta por los consumos culturales, por los contenidos, como se llama en comunicación, ¿no es cierto?, de los Estados Unidos. Entonces, pero, ¿cómo conciliar, cómo explicar esta situación? Donde además, ¿no es cierto?, cualquier empresario, diplomático, periodista de Estados Unidos, ¿no es cierto?, que viene a la Argentina, en modo alguno es una situación de hostilidad, sino más bien, ¿no es cierto?, lo contrario. Entonces, a veces, lo explico de esta manera, ¿no? Cuando uno mira Europa, la imagen de Estados Unidos, Francia, es donde está la peor imagen de Estados Unidos en Europa. Ahora, sin embargo, las relaciones de Estados Unidos son aliados militares, la relación económica es muy buena, ¿no es cierto?, es decir, sin embargo, sin embargo, Francia es donde está la mayor resistencia en materia de equilibrio pública, sin que se resiste. Y yo creo que en alguna medida, en alguna medida, en Argentina hay una cierta auto-percepción de la Argentina, según la suerte de Francia, de Francia y de América Latina, sin que esto después derive ni necesariamente ruptura de relaciones, conflictos, ninguna permitión.